Estamos ante una de las lenguas del campo de hielo sur. Recién llegaditos a Río Gallegos. Un día más en ruta, pues nuestro viaje debe continuar. Hay que fijar ahí nuevos objetivos. Y es por eso que hoy, con este solazo que no nos podemos creer, nos estamos yendo finalmente de Punta Arena. Si bien es un poco engañoso el sol, porque la verdad está divino, está bastante fresco, ya está promediando los 5 grados la temperatura acá. Y uno de los motivos por los cuales tenemos que seguir rápido es porque ya el verano se terminó completamente. Entonces tenemos que apretar un poquito el pedal del acelerador e ir viendo para dónde queremos ir. Elegir bien los puntos que nos quedan. Estamos muy al sur, casi que de hecho nos caemos de la parte continental de América. Pues acabamos de terminar uno de los objetivos más grandes que teníamos aquí en la Patagonia de Chile, que es poder subir al Monte Tarn. Por eso todo este lío de ropa secándose que ven atrás, zapatillas, adelante, todo. Pero bueno, sí... Es increíble, la verdad que con la calefacción todo no se secaba nada. No se secaba nada. Un olor a humedad, de verdad. Bueno, mal que ustedes no pueden sentir eso. Que no se transmite esta parte de nuestra vida, el motorhome. Sí. Pero bueno, así como dice Guille, ya realmente se terminó el verano en Patagonia, entonces nos empieza a apurar y vamos a tener que empezar a elegir de todos los pendientes que queríamos hacer, todos los sueños que tenemos por cumplir aún en Patagonia, ya el tiempo ha hecho que tengamos que elegir específicamente a dónde sí y a dónde no. Y a dónde sí. A dónde sí, quédate ahí para ver a dónde van. ¿Porés explicar qué hacemos en la frontera? Sí, hay que volver. Algún día, ¿no? Bueno, señoras y señores, hemos decidido que vamos a volver a Argentina. Nos vamos a despedir al menos por... No, no hemos decidido. Nos toca. Nos toca. Es la mejor opción. Tenemos que resolver una cuestión administrativa que hay que resolver y para eso vamos a tener que estar en Argentina. Enseguida les vamos a estar contando más. Pero bueno, por el momento nos despedimos de Chile. Teníamos ganas de seguir quedándonos, pero este tema nos apura. Así que vamos a hacer el trámite de frontera porque estamos medio justos con el horario. ¿Qué haces cuando andás? ¿De dónde viene? Ahora de aguas frescas, pasando puntáneas. Vamos a abrir acá, por favor. Dale. ¿A vos? Sí. Chau, gracias. Chau, hasta luego. ¿Por qué te quedo mirando tanto el chico? ¿Por qué? Porque te tenemos así. Bienvenida de nuevo a tu país. Bienvenidos a Argentina. Hemos vuelto a Argentina. Hemos vuelto. Todo muy rápido. Fue rápido. Fue sencillo. La verdad que estábamos ahí medio justos con el horario de cierre del control fronterizo, pero pasamos pim, pam, pum. Ya estamos otra vez en Argentina. Botinazo, botinazo. ¿Pero por qué volvimos de Argentina? ¿Qué pasa? El tema es que falta menos de un mes para que se nos venza la verificación técnica de la Ducato. Sucede lo siguiente. Nosotros como residentes oficiales, vamos a decir, en el papel, en el documento de Buenos Aires, la hicimos allá en octubre. Octubre de 2023. Entonces, anteriormente vos lo hacías en cualquier fecha del año y se cubría un año, sin problema. Pero hace un par de meses, mientras nosotros estábamos fuera de Argentina, se cambió la ley y entonces ahora vos tenés un mes designado en el cual, según la letra con la que comience tu patente de vehículo argentino, vas a tener que hacer la verificación. Entonces, nuestra verificación técnica de Buenos Aires que hicimos en octubre, nos cubre hasta abril. Y se está terminando marzo. Entonces, estamos demasiado bajo en el mapa para ver cómo lo podemos resolver. Porque hay una pequeña posibilidad que cuando ingresamos el año pasado por Formosa, nos dijeron que no la podíamos hacer, pero ahora parece que sí, que es hacer la verificación, pero a nivel nacional, en lo que es un sistema llamado revisión técnica veuscular. Obligatorio. Entonces, si nos dejan hacer la revisión, podemos seguir el viaje a donde pinte. Si no, nos vamos a tener que volver a Buenos Aires. Lo cual nos implica una molestia. Lo cual es un inconveniente. No estaba en el plan, o sea, sí estaba en la previsión, porque ya sabíamos que se vencía este trámite. Pero bueno, nos gustaría no tener que volver a Buenos Aires todavía, porque queremos seguir explorando muchos más puntos de Patagonia. Pero bueno, básicamente, este fue el motivo de entrada y se va a definir. Mañana, cuando vayamos a Río Gallegos, vamos a averiguar como en la central de la RTO de esa provincia, de la revisión técnica de esa provincia, a ver si se puede hacer algún tipo de trámite como para poderla revisar fuera de lo que es nuestro lugar de residencia. Pero a pesar de tener que resolver todas esas cuestiones de trámites y burocráticas, básicamente, nada nos va a impedir encontrar buenos lugares donde pasar la noche. A unos pocos kilómetros del cruce fronterizo vamos a dormir en este lugar que es increíble. Ya habíamos estado cuando descendimos por Ruta 3 hacia Tierra del Fuego. Paramos acá, vinimos con Marisa, una gran amiga que conocimos en Río Gallegos, y Guilla se metió en la laguna que hay acá, un volcán, volcán que en algún momento erupcionó y tenemos todo el escorial allá, que va a ser nuestra vista de hoy. Nada mal, vamos a hacer un mate porque realmente hace mucho frío ya. Gracias por ver el video. Recién llegaditos a Río Gallegos no vamos a dejar pasar ni un minuto, vamos directo para la BTV o para la RTO. No sabemos muy bien porque la buscamos por Google y figura como las dos cosas. Vamos a ver cómo sale esto enseguida. Se va a definir nuestro destino. Esta nos define... Esto define, claro, cómo sigue. 3.000 kilómetros. Más o menos. Bueno, sí, vamos a averiguar. Guilla fue a averiguar, ahí está viniendo. Yo tengo que a poco se me está haciendo un nudo en la panza. Bueno, hoy hablamos con el ingeniero de la RTO y hay una esperanza, pero me hace dudar, que sería el cambio de jurisdicción de dónde está radicada la camioneta. Habría que ir a averiguar con un gestor. O sea, el problema es que la verificación, al ser de Buenos Aires... Al ser de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires no deja que sus autos verifiquen en cualquier otra parte del país. O sea, es totalmente egoísta con eso. Un tema de recaudación. Un tema de recaudación. O sea, que todo el parque automotor que está radicado allá, pague allá. Exacto. Bien, estamos claros entonces. Sí, o sea, o tenemos que pagar 2.500 kilómetros de combustible de ida y de vuelta. Sí, no hasta acá, pero sí hasta el lugar donde queremos seguir. Ponele 4.000 kilómetros de combustible a cualquier lado, entre ida y después para algún lado que vos quieras ir. Si querés, te saco la cuenta. O ir a averiguar con el gestor. Estas cosas, ¿no? Que hicieron que nos bajamos de viaje. Porque uno quiere hacer las cosas bien, o sea, quiero ir con la camioneta, sé que anda bien y demás. Pero te ponen la traba, la traba, la traba. Y es el único de la provincia este, ¿eh? O sea, no hay ni dónde averiguar. Claro, o sea, es acá. ¿Es acá o acá? O ya sabemos lo que... Bueno, estamos en este momento estacionados enfrente del registro de automotor en Río Gallegos. En vez de ir a un gestor, lo que hicimos fue directamente venir hasta acá. Bueno, venir a averiguar qué es lo que nos dicen, cuánto demoraría si llegamos a hacer un cambio de radicación de la camioneta. Así es posible. No es posible. ¡Ay, la puta! No, habría que hacer un cambio de domicilio en el DNI. ¿Qué implica? No solamente ese, sino cambio en tu registro de conducir. O sea, sería un lío. Sí, no, no. No, no tiene sentido. Se vuelve una cosa alocada. Así andaremos. Hoy hay tiempo. Veremos. Hoy hay tiempo. Veremos. Para ver si aparece alguna u otra alternativa. Como finalmente en Río Gallegos se nos cerraron las puertas y no pudimos resolver el tema de la verificación de la camioneta. Y como también nos felicita porque lo estamos intentando resolver con tiempo de anticipación. Nos falta como un mes y un poquito más para que se nos venza la verificación que tiene actualmente la camioneta. Así que nada más a interponerse en nuestro disfrute de este estilo de vida, de nuestro viaje. Y es por eso que ya dejamos la costa y estamos atravesando la provincia para ir de nuevo a la cordillera. Nada, se va a interponer en el amor. Porque estamos yendo hacia el Calafate a ver a mi padre. Porque nos va a venir a visitar un par de días. Vamos a ir con él al glaciar que no conoce. Aquí estamos viajando hacia el glaciar Parito Moreno en un nuevo video de Rodando por Ahí. Esto es la precordillera rumbo al lago argentino. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿De dónde nos visitan, chicos? De Buenos Aires, de Buenos Aires. Buenos Aires, buenos días. Dejamos entonces la Ducato ubicada en el estacionamiento. Y desde aquí no llegamos nosotros directamente hasta el sector de Pasarela, sino que tenemos que subirnos a un minibus. Buenos días. Esta prevención es completamente gratuito y hemos tenido la suerte de estar delante. O la mala suerte de perder el anterior. Escúchame, entramos. Gracias, hasta luego. Solamente un kilómetro es lo que nos transporta este minibus, desde donde dejamos la Ducato hasta el lugar donde comienzan las pasarelas. La verdad es que nosotros ya hemos estado en este parque cuando éramos oficinistas, cuando éramos recién novios, en una de las primeras vacaciones largas que hemos tenido juntos, y lo vemos diferente. Se lo ve como más preparado. Sí, mucho más ahí. De hecho, también el pueblo de Calafate lo vemos mucho más grande, mucho más hasta cheto. Masificado el turismo. Ahí está. Sí, ahí, más enfocado. Y otra cosa que también estaría bueno que se implemente en el parque, así como a modo de observación quizás, es que es un kilómetro solamente que se mueve desde el estacionamiento hasta este lugar. Estaría buenísimo si hicieran un sendero. Claro, como para vivir una experiencia ahí como de sendero, o sea, más integrado a la naturaleza, lo que veníamos observando. No tanto motor, no tanto así vehículo, un poquito más de caminata. No tanto motor, no tanto motor, Sí, ya, más渡á. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.